Hola, les dejo las principales normas aprobadas en la convención esta semana. Artículo 20, voto voluntario para los mayores de 16 y menores de 18. Así es, de ahora en adelante los escolares de 16 años hacia arriba podrán votar. Y adicionalmente en ese artículo algo que es sumamente grave, es que se le dan derechos políticos a las personas privadas de libertad, derechos como el voto. Con esto se refleja esa apología a la violencia, igualando en términos políticos a las víctimas y a los victimarios. En el artículo 17, ahora toda persona podrá exigir que en sus documentos de identidad, pasaporte, carnet de identidad, se consagre que pertenece a una etnia precolombina. Y es así como seguimos consagrando divisiones entre los chilenos en vez de unir al país. Artículo 19, siguiendo en esta línea de la plurinacionalidad, se consagran las autonomías territoriales indígenas, que serán territorios o zonas del país, separadas administrativamente, dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde las etnias precolombinas ejercen su autonomía para sus propios fines. Literalmente muchas naciones dentro de esta nueva república plurinacional de Chile. Artículo 17, las comunas podrán crear empresas públicas comunales. Sí, las 340 comunas, según su creatividad, podrán crear empresas públicas. Hoy las comunas ya se encargan de salud municipal, educación municipal, calles, veredas, seguridad ciudadana, en fin. Y ahora, empresas públicas, municipales, con personalidad jurídica, patrimonio propio y reguladas por el derecho común. Es decir, el Estado que tú financias crece y crece. Artículo 8 y 9, se crea la iniciativa popular de ley y la iniciativa de derogación de ley. Un grupo de personas, juntando el 3% del padrón electoral, podrán presentar una iniciativa para su tramitación legislativa. Y juntando el 5% del padrón, podrán presentar una iniciativa para derogar o eliminar leyes que ya existen, que después serán ratificadas mediante plebiscito. Tú verás si te parecen buenas o malas estas ideas. Lo que te pido es que te informes y te hagas cargo de tus decisiones. Soy Martín Arrau, constituyente de Ñuble. Por un Chile grande y libre.